Gracias, Carlos. Así es. No olvide que yo le estaré esperando muy tempranito mañana a partir de las 6.24 en Breves AM de Telemundo Houston. Estaremos vigilando las condiciones del tiempo, el tráfico, para ayudarle a que llegue a su destino a tiempo, ya sea el trabajo o la escuela. Además, les tendré un segmento extendido del pronóstico del tiempo para que pueda tomar las precauciones adecuadas. Así que los espero en la mañanita a las 6.24 aquí por Breves AM, Telemundo Houston. Regreso contigo, Carlos. Gracias.